Laura Bozzo nuevamente la hace y ahora se va contra Clara Chia, llamándola arroba maridos. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La presentadora peruana conocida por su estilo directo y sin tapujos, ha remetido contra la nueva novia del futbolista español en la publicación de la revista Picole en Español. Bozzo ha calificado a Clara Chia como un arroba maridos y ha criticado su falta de valores y respeto al involucrarse con un hombre casado y comprometido. La presentadora ha mostrado su apoyo incondicional a Shakira, la expareja de Piqué y madre de sus dos hijos, Sasha y Mila. La conductora de Laura en América ha expresado su descontento con la joven española, quien ha sido objeto de numerosas críticas desde que se hizo público su romance con el futbolista. Bozzo ha afirmado que Shakira siempre supo que su relación estaba siendo destruida por Clara Chia, y ha destacado que la belleza no solo está en el físico, sino también en los valores y en el alma, que Clara Chia según ella no posee. Los internautas también han reaccionado a las declaraciones de Laura Bozzo, en su mayoría fans de Shakira, quienes han apoyado a la cantante y han criticado la falta de respeto y dignidad de la nueva novia de Gerard Piqué. Muchos usuarios han comentado sobre la importancia de los valores y el respeto en una relación, y han señalado que involucrarse con alguien casado y comprometido no es una conducta aceptable. Cabe recordar que la separación de Shakira y Gerard Piqué fue anunciada hace más de un año, y que el futbolista le fue infiel con Clara Chia. Desde entonces la joven española ha sido objeto de numerosas críticas y comentarios negativos en su contra. También recordemos que Laura Bozzo habría hecho la misma crítica a Irina Baeva, cosa que le costó una demanda por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva, y que ya perdió ante los tribunales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.